misión cristiana la palabra que cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez una producción de corporación cristiana de radio y televisión palabra que cambia capítulo número 14 vamos a leer los versículos del 14 al 17 Génesis capítulo 14 es el estudio que vamos a desarrollar en esta hora estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales saludamos a todos aquellos hermanos que nos escuchan en oriente los hermanos que nos escuchan en los Estados Unidos saludamos a todas las personas que son fieles fieles oídoras de los mensajes en México en Tijuana Baja California Tawada una cosa es Tijuana pero ahí en Tijuana hay un lugar que le llaman Tawada entonces hay personas que también ven los mensajes en Arizona hay también un fiel hermano en Cristo que ha conversado conmigo también escucha el mensaje en Los Ángeles California en Iowa también saludamos a las personas que nos escuchan en Iowa hay diferentes lugares en donde las personas nos están viendo a esta hora de la noche vamos entonces a leer el verso número 14 en donde nos quedamos hasta el verso 17 dice la Biblia la palabra del Señor oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Adán y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y sus bienes y a las mujeres y demás gente verso 17 cuando volvía de la derrota de quedarlo a Homer y de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sade que es el valle del rey hasta ahí vamos a dejar la lectura por favor tome su asiento si es tan amable el tema es el siguiente para aquellos que llevan sus propios apuntes si te mantienes en el Señor en el vencerás en el vencerás voy a generalizarlo si nos mantenemos fieles en el Señor nosotros nunca vamos a ser derrotados si no vamos a vencer ahora ya tiene una idea verdad de lo que es de lo que vamos a a desarrollar a través de esta exposición bien enlacemos con lo que dejábamos la semana anterior una breve una pequeña reseña nada más nos hemos dado cuenta como se produjo la primera guerra la primera guerra a través de la Biblia y a través de la misma historia o sea que si alguien quiere hacer una revisión o inquirir verdad para no andar preguntando cuando fue que se dio la primera guerra en este planeta entonces la persona puede recurrir ya sea a la Biblia que aquí se encuentra esa información ya la hemos dado a conocer y puede recurrir inclusive hasta la misma historia universal creo que la historia en sí si es verdad verdad si es que se escribe algo verdad ahí algo verdadero pienso yo que no van a susplantar con otro tipo de guerra porque esta fue la primera guerra que se efectuó entre cuatro reyes confederados del norte y cinco reyes que habitaban en las partes donde el mismo Lot había escogido lo mejor del regalío de Jordán estamos hablando muy cerca de la tierra de Canaán allí era ese sitio donde habría de producirse esa esa guerra no voy a decirlo todo porque creo que lo que estudiábamos la semana anterior quedó muy en claro se desata entonces la guerra en desobediencia de estas cinco naciones que habían estado suyugadas a estas cuatro naciones del norte ellos ya no quisieron continuar siendo diezmadores dando tributo a estos cuatro reyes confederados que tenían un líder muy reconocido llamado Kederlaomer era muy reconocido ese tipo era un estratega era un militar era un rey que tenía mucha fuerza mucha autoridad dominio sobre las demás personas ahora el que estos no quisiesen entonces estar sujetos a esos cuatro reyes que dominaban fue eso lo que desató la guerra entonces si ellos no quieren someterse aplaquémoslos aplastemoslos verdad porque ya no quieren estar sujetos a nosotros quien permite ese movimiento de estos reyes del norte quien está detrás y adelante de todo ese movimiento escúchenme bien es Dios así como hay una frase que reza y dice que Dios es el que pone y quita reyes así Dios es el que permite estos movimientos hermano alguien preguntaría con vía de que cuál es el objetivo cuál es el propósito hemos entendido que aquí hubo un propósito verdad y era que al atacar estos reyes confederados de quedar en la homer atacarían el lugar el sitio en donde se encontraba el sobrino de Abraham que era Lot él estaba habitando en las ciudades de Sodoma y Gomorra un lugar de desenfreno un sitio donde no se tenía ningún temor de Dios entonces significa que ese sitio por no tener ningún temor de Dios y dedicarse a vivir una vida en el pecado entonces esas ciudades eran un sitio proclive a los juicios de Dios y allí es donde uno tiene que entender porque cuando uno habla de la palabra juicio uno piensa que el juicio es únicamente cuando cae fuego cuando se abre la tierra cuando hay un telúrico un temblor de grandes proporciones fíjese que no hermano en la misma escritura se observa que la manera en la cual Dios castigaba a su pueblo Israel en la época antigua en algunas veces actuaba así como el caso de la rebelión de Datán Corén y Abinarán se recuerdan ustedes entonces ahí se abrió la tierra y se los tragó vivos al Seol ahí vemos nosotros el juicio de Dios y denotamos los juicios de Dios a través de las diez plagas cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud faraónica fue el juicio de Dios contra el mismo faraón contra su pueblo pero también el juicio de Dios se observa cuando Israel que es el pueblo de Dios se volvía al pecado se volvía a la apostasía se volvía al desenfreno a la idolatría venía Dios con cien por ciento comprobado tocaba el corazón de los enemigos y estos se volvían a él entonces Dios utilizaba ese medio como juicio tocando el corazón de estos reyes perversos y por eso es que usted y yo podemos analizar a la luz de la Biblia el por qué Dios sometió a su pueblo a setenta años de cautiverio ser como un medio de disciplina un medio de castigo de juicio algunos lo entendían y se volvían a él luego se volvían al pecado se volvían a Dios y Dios los perdonaba esa es la historia bíblica entonces el por qué Dios permitió que estos enemigos se volvieran a las tierras de Canaán y atacaran o sea uno puede ver el contexto narrativo de la historia bíblica porque estos no se metieron sino que se sublevaron ya no quisieron ser diezmadores ya no quisieron seguir dando tributos a estos reyes del norte ahí puede uno encontrar el contexto adecuado pero aparte de eso está la permisibilidad de Dios entonces Dios permite para lograr objetivos cuando atacan atacan las ciudades de Sodoma y Gomorra los reyes huyen muchos mueren a pesar de que son cinco reyes contra cuatro pero como estos son diestros para las armas no radica en la cantidad sino en la calidad en el adiestramiento en la destreza de los soldados en las estrategias que un general o un rey utilice ahí está la victoria como dice alguien en uno de sus libros seculares no radica en lo que tú hagas físicamente lo que te va a dar la victoria sino que radica aquí en la mente aquí es cuando esto se utiliza de manera adecuada estoy hablando puramente en un concepto humano es cuando tú puedes lograr las victorias en lo secular bien atacaron y saquearon la ciudad de Sodoma y Gomorra porque derrotaron a los cinco reyes a pesar de que era la mayoría lo derrotaron y que pasó cuando entraron a Sodoma y Gomorra se llevaron cautivos a las mujeres a los niños a los hombres a los jóvenes a todos hasta los animales las riquezas que habían ahí se las llevaron ellos eran los conquistadores veamos la panorámica es triste verdad pero allí se muestra el por qué Dios permitió eso como un medio de reprensión y de castigo para aquel que se había mantenido a la par de su tío porque Abraham era tío de Lot era como un hijo de crianza ya no se mantuvo la avaricia lo dominó bajó a un grado espiritual tan tremendo que yo lo podría decir en el sentido humano muchos al ver a Lot hubiesen dicho este ya no se levanta ya no se levanta pero Dios cuando tiene amor y tiene propósitos para alguien él se interviene aunque esto padezca imposible para los demás entonces el juicio llegó y se lo llevan cautivo ahí quedamos la semana anterior ahora vamos a proseguir con la temática de hoy hubo un sobreviviente que le llegó a decir a Abraham verdad Abraham el el hebreo por la descendencia de de Eber viene esa expresión y Eber es descendiente de de Zen para que usted vea la genealogía ahí entonces sobrevivió y llegó a contar corriendo verdad lo que había sucedido lea conmigo por favor el verso 14 dice oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan escuchó Abraham lo que había acontecido con su sobrino ese es el inicio de hoy de esta temática vea usted en la explicación de este texto número 14 Abraham bien hubiese podido tomar dos reacciones una se lo merece verdad para que sembró mal para que fue avaricioso el bien hubiese podido tomar ese tipo de reacción hermano normal como la de cualquier hombre verdad yo se lo había advertido ya no quiso estar conmigo sus pastores pelearon con los míos no llegó un arreglo conmigo yo le di la elección pero si él se hubiese mantenido entonces las cosas hubieran sido diferentes el análisis el análisis bien hubiese podido decir hay que le vaya mal pero yo no puedo hacer nada por él aquí vamos a ver ciertas características a través de estos textos que vamos a ir desarrollando características que están impregnadas en un hombre que ha sido restaurado por Dios lo voy a decir así en un hombre que es espiritual lo contrario a estas características ustedes pueden sacar sus propias deducciones a través de lo que yo voy a decir ustedes pueden sacar el contraste pero quiero que aprendamos esto hoy una de las primeras características que se ve en el corazón de Abraham al no corresponder de la manera como la cual yo acabo de mencionarle es que él era un hombre con un corazón lleno de compasión o sea diciéndolo de manera literal Abraham era compasivo repita la frase conmigo era compasivo toquese así igual que yo será cierto eso amén dicen ya vamos a ver porque vamos a citar una referencia bíblica él era compasivo hermano entonces si era un hombre compasivo su reacción iba a ser distinta a la que yo acabo de mencionar no dijo así verdad hay que le vaya mal porque sembró mal no Abraham sabía que como su sobrino había estado un montón de tiempo con él sabía que su sobrino era carnal las actuaciones de un carnal sus actuaciones su proceder siempre serán equivocadas las actuaciones de un espiritual nunca él se va a equivocar porque tiene a uno el cual siempre le da la dirección me entiende y ese es Dios y cuando Dios dirige a un espiritual si es Dios quien lo dirige no hay equivocación alguna si Dios dice por aquí te vas a ir y aquel es espiritual verdad y una de las características del espiritual es que es sumiso es humilde es obediente si papito dice aquí te vas a ir ahí va él agarrado de su mano pero el carnal no es así el carnal hace lo contrario él conocía entonces quien era su sobrino por conocerlo se apiadó de él y no correspondió de esa manera sino que aquí vemos como Abraham entonces cuando escuchó la noticia que su pariente estaba prisionero lo primero que hizo fue demostrar compasión dice que armó a sus criados los nacidos en su casa y da el número 318 y los siguió hasta Adán ahí aparte de mostrar compasión demuestra Abraham que él estaba dispuesto a sacrificarlo de él y eso no cualquiera lo hace a sacrificarlo de él cuando alguien es compasivo sacrifica lo de él da de lo de él y eso es lo que se está viendo aquí ¿por qué? porque al armar al armar 300 hombres claro esto nos da una idea a nosotros numérica que el campamento el clan donde Abraham estaba establecido no eran 300 era más hermano bien pudo haber armado a la mayoría pero no él tomó 300 nada más 300 entonces esos 300 hermano si usted analiza la biblia probablemente no tenían una destreza para combatir no la tenían quizás ni Abraham la tenía pero aún con todo y esas hermano voy a decir así debilidades militares a él no le importó porque bien pudiese armarlos y decir bueno ya nosotros tenemos la facilidad las estrategias pero no él sabía que podía perder pero con Dios nunca se pierde porque ese hombre mantenía su fe en Dios sabía que ellos podían ser asesinados sin algo ellos fallaban entonces eso era arriesgar lo de él poner la vida de sus hombres de sus siervos y la misma vida a él pero no le importó ese es tener un corazón compasivo bien pudo haberle a alguien dicho pero se lo merece mira que ese es un carnal verdad dejémoslo que perezca en su pecado no veamos que es lo que la biblia nos exhorta a nosotros acerca de esto abra su biblia por favor en Gálatas capítulo 6 versículo 1 y quiero que lo lea conmigo Gálatas capítulo 6 versículo 1 cuando usted lo tenga entonces me responde con un amén 6-1 le dije verdad léalo no lea con la vista léalo vos en cuello hermanos si alguno fuera sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales que dice restaurarle como con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado esas son las recomendaciones que Pablo da aquí en su carta a los hermanos de Galacia cuando alguien fuera sorprendido en alguna falta faltan son pecados hermanos cuál tiene que ser la reacción nuestra igual que la de Abraham si somos hombres de fe espirituales lo primero que tenemos que hacer es es hijo del diablo que no venga aquí a la iglesia es eso si se da cuenta de que su hermano ha caído cautivo por el pecado es esclavo del diablo cuál tiene que ser nuestro proceder se lo merece ajá al fin se descubrió ese pícaro ya sabía quién era si vosotros sois espirituales y observáis que algún hermano ha caído en alguna falta si no soy carnales sino si sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado ese es el proceder de un hombre espiritual de un hombre de fe y eso es lo que Pablo nos manda a nosotros a hacer lo que Abraham hizo él quería ir a salvar a su sobrino y poner de lo de él porque tenía un corazón compasivo que tremendo hermano aquí mismo se observa en el verso 14 también que al armarlos otra cualidad otra cualidad de un hombre espiritual es aparte de ser de compasivo compasivo y poner de lo de él se muestra también en Abraham que era un héroe eso no cualquiera lo hace hermano aparte de eso se muestra que este hombre era sabio es una cualidad que tiene que estar impregnado en un hombre espiritual como sabio fíjese que nosotros muchas veces malinterpretamos los términos creemos que la sabiduría es conocimiento y así lo lo expresamos en nuestro léxico si alguien le pregunta hermano que es sabiduría es la comprensibilidad de todas las cosas es el entendimiento de todas las cosas le voy a enseñar este principio sabiduría es cuando alguien cuando alguien cuando alguien sabe sabe dar pasos pero que no son pasos equivocados el que tenga oídos para ir que escuche como está eso hermano es decir cuando una persona es poseedora de la sabiduría de Dios esa persona sabe dar buenas determinaciones la sabiduría hace que una persona determine el hacer lo que es correcto bajo la voluntad de Dios si una persona no tiene sabiduría no hace lo que es correcto por eso es que hay muchas personas que se dan en la cara porque creen que sabiduría es tener conocimiento no sabiduría es determinar hacer lo que es correcto siempre bajo la alianza de Dios lo que Abraham hizo aquí era correcto imagínense que le estoy narrando esto ya les narré 6.1 de Galatas es correcto restaurar a un hermano díganmelo ustedes entonces esa es una persona que tiene sabiduría cuando otros lo desechan porque del árbol caído todos hacen que dicen los más espirituales no hombre hermano no le echemos de la iglesia quienes somos nosotros para juzgarlo restaurémoslo se toman decisiones correctas se sabe tomar decisiones coherentes esa es una persona con sabiduría así actúa el hombre espiritual el que tenga oído para que escuche por eso es que hizo lo correcto porque era poseedor de sabiduría otro hubiese sido un hombre pero él actuó con sabiduría y armó a los 300 los armó quiero antes de avanzar decirle estas expresiones a estos 300 que él armó no solamente los preparó estratégicamente ahí se denota que Abraham no era cualquier persona él era un estratega ya le voy a indicar por qué porque alguien puede decir yo soy estratega demuéstramelo pues porque un estratega militar muestra sus conocimientos a quienes está doctrinando es decir enseñando y vamos a ver que lo que ha enseñado si no resulta es porque no es un estratega porque todo lo que un estratega militar enseña tiene que dar resultado ahí no hay tales que puede decir me equivoqué no un estratega la cualidad es que lo que él enseña se cumple los preparó estratégicamente los ha de ver preparado espiritualmente escúchenme bien porque en la casa donde hay un hombre de Dios un hombre espiritual un hombre de fe todos los demás asimilan ese comportamiento véanlo usted al principio yo se lo dije mientras Lot se mantuvo Lot se mantuvo detrás de Abraham él se mantenía bien pero lo único que él seguía Abraham no seguía Dios el hombre carnal estos que estaban bajo su batuta en su campamento han de ver hecho como dice aquel dicho de tal palo tal astilla así como es el papá así es el hijo si Abraham confiaba en Dios como eran sus siervos no puedo creerle que usted tenga hijos en su casa y ellos no confíen en Dios entonces usted ha sido un mal padre decía unas frases que rezan en las redes sociales me las grabé de memoria dice nunca como padre te sientas satisfecho el haberle dado a tu hijo dinero carrera ropa significa que si al final de la vida tú le dices todo eso entonces dice eres un fracasado está escribiéndolo alguien que es espiritual si al final de la vida tú no le pudiste dar a tu hijo dinero ropa ni estudios pero le distes la guianza espiritual entonces no ha fracasado has triunfado en la vida porque hay padres que dicen si le estoy dando estudio ya va a sacar su carrera ya la sacó ahora pregúntale a tu hijo o dile dile tú crees que con ese diploma de lo que sea vas a poder tener entrada al cielo dígale la verdad los títulos aquí en esta tierra son para que usted no la pase mal para que usted tenga un mejor beneficio material si es que haya trabajo porque hay tanto profesional desempleado entonces el beneficio es terrenal pero con un título señores nadie tiene entrada en el cielo pero con la mejor herencia si entonces no creo que usted siendo padre no les enseñe a sus hijos no creo que no haya temor de Dios en su casa pero ese usted es usted quien tiene que hacerlo usted es el sacerdote aquí armó los siervos listos pero más que las armas ellos sabían que Dios iba con ellos porque esto era un asunto de vida o muerte siga leyendo por favor el versículo número 15 los siguió hasta Adán esto era ya algo real hermano los siguió hasta Adán 300 hombres contra cuatro reinos del norte que ya sabía Abraham que habían derrotado a la mayor parte de reinos esa es una locura si ya he visto yo que estos han derrotado como yo puedo atreverme a salir con 300 hombres sabiendo secularmente físicamente que la llevo de perder pero si confío en Dios sé que él no pierde ninguna batalla y si él va conmigo no perderé y sale hermano quiero que usted vea aquí el enfoque más que las armas más que las estrategias Dios va con ellos porque toma una buena decisión es un hombre sabio ahora ha sido restaurado y cayó sobre ellos como cayó de noche aquí les explico la estrategia ya los había asesorado en el campamento muchachos vamos a perseguirlos y con quienes vamos a combatir no son cualquier persona hay alguna pregunta se recuerdan ustedes si ustedes han leído han leído cuando Gedeón iba a pelear contra los madianitas que eran que los los oprimían salieron de allá para pelear contra los madianitas 32 mil y Dios le habla y le dice con ese ejército tú no vas a ir ellos eran 32 mil si usted lee la biblia el ejército madianita eran más que ellos triplicaban y viene Dios y le dice no pregúntales quiénes de ellos tienen miedo de ir a la guerra entonces dice ahí que de los 32 mil 10 mil dijeron que tenían miedo y sólo quedan 22 mil y todavía de esos 22 mil Dios no quiere esa cantidad Dios Dios quiere únicamente 300 hombres 300 hombres pero para poder apartar esos 300 hombres mire las estrategias de Dios es que Dios no falla Dios los iba a probar y le indica a Gedeón que vayan a un arroyo donde hay agua y que les indique que beban agua y los que se inclinen para beber sin vigilar esos están descartados es decir que peguen su boca al agua al inclinarse pero los que agarren el agua con la mano para beber es porque están vigilantes con esos Dios ganaría batallas cuantos alaban al Señor que les estoy enseñando aquí ahí en su casa lea el capítulo 6 y 7 del libro de los jueces lo va a leer no radica en la cantidad radica en el ser vigilante el estar a la expectativa el estar cerca de Dios el mantener la fe en él porque no hay general más grande que el general el cual tenemos los cristianos cuando dicen gloria a Dios 300 ya que nos parece conocida ese número otro ejemplo el ejército era grande tenía como rey a un hombre grande pero aunque ese ejército era grande y su rey era grande todos eran un montón de cobardes hasta que un cipote metió la cabeza fue dejar pan y queso a sus hermanos porque eran combatientes del ejército israelita y él vio como este gigante estaba insultando a los ejércitos y él decidió ofrecerse no se necesitan estatura de ser un gigante no se necesita armas porque Saúl le dio las armas que él utilizaba y no le quedó la camisa ni el casco porque era un jovencito medio desnutrido medio no es nada entero Saúl podía estrategia militar el jovencito solo podía cuidar ovejas tirar piedras defender a sus ovejas con la diferencia que el Espíritu Santo venía sobre él todos eran cobarde día tras día vengan vengan los insultaba hasta que se metió ese jovencito no se necesita estatura no se necesita armas no se necesita estrategia se necesita confiar que Dios de Dios es la victoria le clavó una pedrada en la frente lo mató le quitó la espada y le cortó con ella la cabeza hola que estemos aquí ya los había aconsejado ya les había enseñado allá en el campamento y ahora van tras ellos pero que les ha enseñado en el campamento según el verso 15 cuando lleguemos cerquita nadie vaya a atacar de día vamos a atacar atacarlo de noche ese ser un estrategia porque de noche aquí viene la pregunta si usted la tiene pues yo le traigo una respuesta porque de noche porque Abraham que lindo es esto hermano él conocía la tierra en cambio en cambio los ejércitos confederados no conocían el lugar y como era una estrategia entonces dijo cuando vengamos cerquita escondámonos y como una noche ellos están celebrando chupando os echamos victoria verdad riéndose entonces los vamos a agarrar cuando estén ya descansando y dormiditos y arremetemos contra ellos entendieron muchachos si, si Abraham si esa es obediencia y dice el verso 15 como ellos acataron todas las órdenes de él cuando ya se dio esto entonces dice y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y dice y les fue siguiendo hasta Job al norte de Damasco arremetió contra ellos los vapuleó los derrotó y aún a los que salieron huyendo los persiguió hasta donde los persiguió al norte de Damasco implica hermano escúchenme aquí estaba cerca ya la tierra prometida la cual Dios le había prometido a Abraham en el capítulo 12 ahí estaba cerca Canaán miren lo que sucede aquí los derrota los vence y todavía los alcanza y derrota a los que iban huyendo si Abraham no hubiese tenido obediencia hacia Dios sus impulsos si él no hubiese estado sumiso a Dios sus impulsos en esa victoria sus impulsos carnales lo hubiese impulsado a querer conquistar Canaán pero como ahora es un hombre restaurado ahora está cerquita de Dios no sé si me explico está cerquita de Dios y él entiende que ese es el lugar pero entiende que no es el momento para conquistar Canaán él está viviendo en el momento de Dios sometido a ese tiempo de Dios en lugar de dejar sellar por los impulsos carnales mejor camino obediente y se extiende de no conquistar Canaán sino lo cometido es decir el plan el cual se había propuesto en el campamento donde él estaba ya había sido cumplido al pie de la letra pero lo venció hermano dice el verso 16 y recobró todos los bienes y también a los sus parientes y sus bienes y las mujeres y demás gente aquí se demuestra aquí se verifica que fue una realidad la victoria fue una realidad recobró todo hermano todo sus parientes las demás personas además personas que no eran de ahí pero peleó por ellos luchó por ellos y dice el verso 17 y cuando volvía de la derrota de Kedahar la Omer y de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma quien salió a recibirlo el rey de Sodoma al valle de Sad que es el valle del rey salieron salieron a recibirlo era un triunfo era una victoria increíble ¿verdad? 300 contra miles de soldados de los reyes confederados y los vencieron hermanito cuando yo leí esta historia porque es la historia bíblica ¿verdad? que hasta los niños de escuela bíblica se la pueden de memoria cuando yo leía esto veía en esta historia lo que uno puede evitarse muchas veces cuando está peleando una batalla nosotros somos el ejército de Cristo ni ustedes se lo creen ni sabían quizás todo lo que estamos aquí somos parte del ejército de Cristo ustedes usted es mi camarada usted es mi compa compa a ver va cupa usted es mi compañero de milicias y estamos peleando Pablo da una idea cuando escribe en una de sus epístolas dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre no es contra su prójimo es contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas contra demonios contra espíritus malignos contra el mismo diablo es nuestra lucha para poder vencer en esta lucha la misma biblia da ciertas recomendaciones una de ellas es que nosotros tenemos que tener sometimiento dice la palabra de Dios someteos someteos a quien dígalo fuerte a quien tenemos que estar sometidos a Dios cuando haya un sometimiento entonces dice la frase resistan al diablo en el momento de la batalla y cuando lo estén resistiendo el huirá de vosotros alábele que el vive no dice huiremos verdad que no dice así la frase no dice huiremos sino el y no está hablando de un demonio de jerarquía no está hablando de un demonio común está hablando del mismo diablo dice el huirá de vosotros él huirá de vosotros yo le voy a sacar carrera al diablo pues es lo que dice la biblia cuando haya sometimiento cuando estemos guerreando cuando estemos en el combate espiritual ok es un combate igual el que tuvo Abraham claro Abraham verdad sus enemigos con los cuales iba a combatir eran físicos es fácil combatir contra un enemigo físico porque se ve pero contra un enemigo espiritual es lo más difícil por eso es que Pablo recomienda en su carta en su epístola a los efesios él dice que tenemos que tomar la armadura de Dios tenemos que estar preparados para el día malo lo que nos está diciendo ya no estén dormidos un combatiente un soldado jamás se quita su vestimenta su uniforme jamás deja la espada jamás deja la vigilia jamás deja la palabra jamás deja el ayuno es eso ni para dormir se quita el uniforme el soldado cuando está en combate duerme con el fusil duerma con la palabra en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú Jehová me hace vivir confiado duerma con el arma ¿cuántos trajeron su arma hoy? levántela entonces levante el arma ¿dónde está el arma? duerma con la palabra porque el diablo donde más le va a atacar es su mente para ponerle pensamientos no adecuados entonces tenemos que utilizar la vestimenta el uniforme el yelmo el casco la coraza la espada del espíritu el calzado del apresto ¿eso es todo? no el escudo de la fe tenemos que andarlo porque estamos en batalla en esta batalla siempre el soldado va dirigido por su general nunca un soldado es independiente ni disoluto en todo en todo lo que su capitán su general indique él tiene que obedecerlo para que todo salga tal como se ha planeado nuestro general el cual nos comanda en este ejército se llama Jesucristo un soldado distanciado comete errores un soldado apartado va camino a la derrota vea el caso de Pedro el caso de los discípulos el señor le recomendó ya les había dicho que venía un momento crudo difícil en donde las tinieblas envolverían que sería tomado por manos de los gentiles que sería golpeado sufriría y luego sería llevado a la cruz ya se los había adelantado y ahora los lleva al gexemanía y le dicen oren conmigo velen conmigo para que no caigan en tentación en lugar de eso se duermen así está la iglesia hoy en día porque esa es una iglesia derrotada hoy en día que muchos lo que están diciendo ay quisiera volver a pentecostés para que quiere volver a pentecostés si pentecostés fue donde la iglesia tuvo su origen ahí nació en pentecostés en lugar de estar pensando recuperar volver a pentecostés no es ese el propósito de dios cuando ya de pentecostés cuando nace la iglesia tiene que estar desarrollada no volver a ser niña no sé si me explico ay quisiera regresar al libro de los hechos quisiera que la iglesia fuera como pentecostés usted está mal en cierto aspecto porque porque pentecostés es nacimiento y en nuestra época tendríamos que hacer cosas más grandes que lo que hizo la niña y que pasa hoy han salido un montón de mentes pensantes chuecas diciendo que en nuestra época ya los dones ya no están vigentes los ministerios ya no están vigentes quienes mandan los teólogos o este libro cuando los dones ya no estarán vigentes cuando alcancemos la estatura del varón perfecto ya no vamos a necesitar de dones ni de ministerios entonces es mejor leer la biblia pero muchos se han quedado dormidos retrógradas faltos de conocimiento bíblico la iglesia está en un estado delicado todo por haberse alejado del señor se ha distanciado de dios ahí puede experimentarlo usted en capítulo 3 apocalipsis aquí estoy a la puerta significa que la iglesia actual ha sacado a patadas al señor cristo ya no está dentro porque la iglesia se distanció se distanció porque porque hoy predomina más el profesionalismo las payasadas la ridiculez las patanadas las patanadas los show los diviertes hoy no hay espíritu si no comienzan a silbar a chiflar decimos nosotros a dar gritos que no parecen de cristianos sino de animales yo sé yo sé que les estoy tocando la llaga los que me están viendo a través de las redes sociales un montón de desórdenes que hay cuando el espíritu santo es caballeroso se ha derrotado en una condición de derrota la iglesia porque se distanció de Dios y si habláramos de manera individual hay cristianos derrotados gente que está en los círculos eclesiásticos llamándose evangélicos con cara de amargados hermano como está usted hermano como está usted le pregunto yo ay hermano así la cara cara de guayaba es como está usted ay hermano mal cuando la biblia dice que en cristo somos más que vencedores como está usted hermano como está usted varón ay cállese con deseo de irme al mundo como está usted hermanito como está usted ay hermano por poco renuncio al privilegio esa es una iglesia en derrota cuando no hemos entendido nuestro rol nuestro papel no es estar en derrota si estamos cerca del señor no nos pasará como los discípulos que no oraron y a la hora de ya el señor hermanos ir con ellos hasta encontrarse con aquel montón de tumulto de gente que venían armados con espadas con cuchillos a quien buscáis le dijo el señor a Jesús de Nazaret yo soy y retrocedieron porque él tenía autoridad y le vuelve a repetir el señor a preguntar a quien buscan a Jesús de Nazaret ya les dije que yo soy como diciendo a estos déjenlos libres porque no están preparados y como no estaban preparados lo demostraron Pedro agarró su espada no queriéndole quitar la oreja mal con lo que quería quitarle la cabeza lo que pasa es que no había practicado ese es el tipo de creyentes que tenemos hoy en día como enfrentas tus situaciones en la vida como estás enfrentando tus problemas familiares como estás enfrentando las situaciones de tus hijos cuando crecen como enfrentas las tentaciones como enfrentas las proposiciones del diablo como enfrentas las influencias del diablo hacia ti o ya no ejercemos autoridad sino que el mundo influencia autoridad sobre nosotros porque el mundo se ha metido a la iglesia hoy hoy de afuera se trae cuál es la manera de adorar de afuera viene cómo hay que vestirse de afuera viene cómo hay que hablar de afuera viene cuando los que tenemos que estar influenciando este mundo que está patas arriba somos nosotros como no tenemos ninguna influencia sobre nuestros hijos sobre nuestra mujer en la casa usted aquí y su mujer viendo novelas en la casa viejo alcahueto sus hijos los hijos están aquí y el esposo está allá la mujer está allá perdiendo el tiempo se ha disparado esta situación crítica una iglesia se derrotaba porque tiempos años se alejó del Señor ve a Pedro después que le voló la oreja a Malco y ahí iba escondidase como iba dice la Biblia distanciado así hay muchos cristianos que siguen a Cristo distanciados sin ningún compromiso no tienen privilegio no sirven para nada aguacates no saben ni para qué nacieron para congregarme más que eso tú ya tienes que estar sirpiéndole al Rey de Reyes pero no solo vienen a calentar sillas a mí no me importa si es el último día que usted está aquí mano pero una cosa le digo ya le dije la verdad y eso me va a sentir satisfecho no quiere ser líder usted no vienen a la hora que les planta al culto vienen el día que quieran hacen su propio itinerario lunes y martes no cuando se sienten cansados allá se quedan haraganeando sin ningún compromiso alejado de Dios como quieren que Dios esté cerca de ellos Dios está cerca de aquellos que tienen fe no de alguien que le ha abandonado por eso es que somos ridículos cuando oramos llora que llore Señor Señor que clamo Señor tu palabra dice Jeremías Dios no le oye no por chillona ni por chillón sino que tiempos tiene de haber abandonado a Dios y que cree que el montón de lloriqueo el montón de lágrimas el montón de mocos que caen va a hacer que esa comunión sea restaurada no es así las palabras que Cristo dice a una de las iglesias del Asia Menor una cosa tengo contra ti que has dejado tu primer amor eso eso el Señor le señaló la iglesia está perdida algunos imitando predicadores baratos ridículos payasos por no leer la Biblia caminan en derrota gente amargada gente con pleitos con divisiones en iglesia maricones sirviendo en iglesia también gente que ni es ni convertida vieja gallinas que creen que Dios le va a responder gente que preste y no paga mañosos amañados gente que roba gente que miente gente que estafa son los que se han metido en iglesia y por eso es que la iglesia el rumbo que lleva es de derrota pero hoy podemos entender que al acercarnos a Dios podemos encontrar la victoria abandonando el pecado abandonando la mentira viviendo para el ay pastor pero somos somos menos somos menos te voy a enseñar un texto bíblico dice la Biblia que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo cristiano cristianos y yendo donde los brujos y yendo a que le lean las manos cristianos y yendo a misa todavía váyase al diablo ese no es cristianismo cristianismo es cuando usted se santifica cristianismo es cuando usted se decide porque hay gente que solo arranca hoy si hermano hoy si hoy si voy a arrancar y anda con un montón de mujeres aquí en iglesia hoy si hermano como quiere que Dios lo bendiga como quiere que Dios lo guarde como quiere que Dios le dé la victoria la victoria vendrá cuando nuestra vida esté cerca de él el volvernos a Dios nos adjudica una victoria segura quien le dio la victoria a Abraham con 300 hombres Dios quien le va la victoria a usted es Dios pero caminemos de cerca con él aunque nos toque que vivir luchas peleas duras difíciles usted va a vencer hermano no estoy hablando necesariamente de pelear con cuchillo y pelear con armas no 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 estoy hablando de la guerra espiritual va a vencer hasta la carne va a vencer hasta las tentaciones hermanos hermanos que no puedo resistir mi corazón me dice mujeres mujeres carmela carmela mi corazón me dice dice el varón mujer mujer es que uno de los mayores pecados es la mujer hermano pero cuando usted camina cerca del señor no hay batalla que usted no conquiste usted le va a decir al mismo diablo oíme bien satanás yo no soy cualquier persona soy comprado con la sangre de cristo soy templo y morada del espíritu santo si habrán venció yo también puedo vencer vencerás tus impulsos de la carne vencerás las influencias del diablo vencerás las proposiciones que satanás te mande pero cuando camines cerca de Dios cuando hagas altar cuando hagas un lugar de adoración tu casa porque no das tu casa por el mal testimonio que tienes porque no sirves de líder en tu colonia porque te conocen que eres pícara y pícaro por allá se van piensan que no los conocen señores cuando el río suena piedras trae allá quieren irse y porque no traje ahí es que el supervisor no culpe señor al supervisor que pasa es que usted no quiere someterse verdad no quiere someterse anda con un montón de gente ridícula que no le aporta espiritualmente solo le aportan pleitos pero es hora de volverse a Dios Dios nos está hablando señores ¿saben por qué hermanitos? porque el retorno de Cristo está cerca está cerca cuando nunca usted lo había visto en tiempos pasados mientras otros dicen que no les pongan miedo que eso del racto de la iglesia que no les hablen de juicio que no les digan esto cuidado con esos pastores legalistas cuidado con esos pastores pesimistas prefiero que me llamen pesimista y legalista pero hay más que nunca revisando mi biblia y viendo todo lo que se está cumpliendo es hora señores que el que está sucio decide ensuciarse más pero el que está limpio decida limpiarse más hoy llegó el momento ya para poder caminar en victoria necesito derrotar a la carne Cristo derrotó al diablo al diablo al pecado y al mismo infierno hermanito si el venció nosotros también podemos vencer verdad más si alguien le va a decir hay que no los insulten porque hoy solo se habla de ética hoy no hay que tocar a nadie señores no hay que hablar de pecado no hay que decirle nada a la gente porque ese es el adormecimiento en el cual mire el diablo lo tiene arrurú mi niño cabeza de ayote si no te dormís te duerme el coyote despertemos Cristo está aquí cierre sus ojos vamos a orar padre te damos las gracias señor en esta noche bendecimos tu nombre y lo engrandecemos señor hasta lo sumo gracias por sacudir nuestra vida gracias por hablarnos a todos los que aquí estamos reunidos sacude señor sacude y convierte aquello que está mal a los estafadores a los mentirosos a los que andan escondiendo pecado señor no pedimos que los mates que los cortes sino que los conviertas que ellos tengan un encuentro personal contigo genuino señor delante de ti que muchos ya no caminen en derrota pónganse de pie todos vamos a hacer la última oración pónganse de pie todos levánteme una de sus manos el tiempo nos ha se nos ha extendido levánteme una de sus manos quiero que esta oración la hagan solamente aquellas personas que necesitan reconciliarse o darle por primera vez su vida a cristo repitan conmigo estas palabras padre celestial te damos las gracias señor en esta noche señor perdona mis pecados repítalo perdona mis pecados límpiame con tu sangre señor aquí estoy aquí estoy yo te abro las puertas de mi corazón yo te recibo como mi señor mi salvador y creo que tú tomaste mi lugar en la cruz derramaste tu sangre por mí en ese madero y ahora señor me arrepiento me humillo y yo ahora señor te digo gracias porque me estás dando el perdón me estás dando vida eterna en tu hijo jesucristo amén y amén señor bajen todas sus manos quiero preguntar levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo levántenme la mano levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo por favor levántenme su mano está bien nadie hizo la oración conmigo le voy a pedir que vengan acá los que necesitan reconciliarse con el señor en las tinieblas suya ante ti ministerios asociados la palabra que cambia internacional presentó la poderosa palabra de salvación 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 el venció la muerte y vive para siempre dios no está muerto el vivo está el venció la muerte y vive para siempre vive el venció la muerte